Conducir la pala por la rampa casi dormido no es algo bueno. Tuve que saltar en la cabina varias veces solo para no quedarme dormido. Estoy exhausto. Apenas puedo ver la parte trasera del camión. Estoy exhausto. Se me cerraban los ojos. A 20 minutos de acabar el turno, todos están parados. He visto despedir a equipos por eso. Parker, este horario no va a funcionar. Nos está matando y además es peligroso. Son las horas que tenemos que trabajar, ¿sabes? Así que, si no aguantas esto, entonces quizá este no sea tu lugar. No tienes en consideración a tu equipo. Sé que no soy el único que se siente así. Si no estás contento, puedes irte. La puerta siempre está abierta. Fin de la conversación. Fin de la conversación. No hables. No, tan solo... Vale, márchate.